Vamos a probar esta, esta es como la de la casa, vean esto, vean mi cara Está rica, pues, o sea, veanlo bien Epa, que tranza la garbanza, que más muchachos, como me les va, que tal todo? El día de hoy muchachos vamos a hacer una comparación de empanadas, teniendo en cuenta como los sectores de la ciudad, ¿no? Entonces va a ser tres versos, el TLR de la empanada de Bogotá Inicialmente va a ser la empanada del norte, esta es un chuzo muy conocido acá en el norte de Bogotá, de la 170 Solo tiene dos sedes en toda la ciudad y ambas son en el norte, son muy, muy, muy buenas muchachos Vamos a empezar por este chuzo, luego vamos a ir por unas del centro que para mí también son muy, muy buenas Y vamos a cerrar en Bosa, ustedes saben que el TLR se lo gana el que tenga la más percha Entonces pues nada, estoy con los muchachos, los más tragablones ¿Qué más lleguito? Bien, aquí feliz de estar en tu canal, no me invitas Papi, yo te invito, pero a grabar otras cosas Que más, papi? Que más, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, güey? Bien, feliz ¿Sí? ¿Con hambre? Con hambre Bien, se nota Para usted, ¿cuál es la mejor empanada que se ha comido? Las mejores empanadas, lamentablemente, no tienen buenos administradores y son empanadas del Tolima Hijos de p*** No Los odio Atiendan bien, perras El perro Buenas, perrito Bien, preparado para degustar las mejores empanadas de Bogotá ¿Cuáles son las mejores para usted? Pues no, en opinión general, vengo hoy como en búsqueda de eso Nunca me he preguntado para mí cuál es la mejor Solo me gustan y ya ¿Y el buen Lisca, el Lisca Maras? ¿Cómo están, muchachos? ¿Para cuándo el canal? Ya, ¿cómo están? Yo bien, ¿y ustedes qué tal? Pues, bueno, a mí me gusta la empanada y yo no soy... O bueno, sí las critico cuando no me gustan O sea, yo digo, esta no es rica Pero no tengo mi top Ok Y ya, pues viene sin almorzar porque hay que venir preparado Yo le tengo fe a las de acá y a las del centro Vamos a ver estos pelados que dicen, ¿listo? Vamos a ver Bueno, y llegamos acá al norte Estamos aproximadamente en la calle 170 Y estas son las que son para mí las mejores empanadas de Bogotá Hace poquito una amiga muy querida me enseñó este lugar Y la verdad, muchachos, es que yo nunca me había comido una empanada tan buena Muy buena, muy crocante El relleno es muy bueno Y pues nada Vamos a ver qué tal les parecen a estos muchachos estas empanadas de... ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? es para el profe. ¿Para allá? No, para acá, por favor. ¿Alguna salsa? Guacamole y tarta, por favor. Y ya sí llegó la que yo pedí, vean. Esa es la que tú pediste, ¿sí? Sí. ¿Qué pediste tu perro? Yo pedí de carne en mecha. Bueno, yo pedí la mega, ¿cómo es que se llama? Mega todo, que viene con jalapeño, viene con maíz, pollo, la verdad no sé qué es lo que le hace falta, pero o sea, de tamaño está potente. ¿Cuánto creen que mide esa empanada? Uff, como unos 48 centímetros. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ven acá! ¿Lo oí? ¡Cómo! La macita tiene un sabor delicioso. Está buenísima. Veamos con guacamole qué tal. Se ve muy bueno. ¿Está picante el guacamole o está...? Pero no. Está 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. ¿Así parece a las de Zibate que usted grabó? ¿De Zibate? Que son re largas, más que era. Ah, las grados de Zibate, ¿verdad? Sí. Sí, yo sí. Uy, un poquito. Un desperdicio. A ver, vamos a probar. Yo le quiero echar guacamole, ¿Es picante el guacamole? No mucho. Uy, pero esa que pidió que cita. ¡No, es grande, ¿no? A pa' de manchí. No, muy rita, weón. ¿A barbecue? Sí. Sí, weón. ¿Sí, weón? Chimpa. ¿Pasito? Sí, weón. Sí, weón. Sí, weón. ¿Sí? Sí, weón, sirva de eso. No, a veces me hace que supongo más alechona un poquito. ¿Alechona? La carne por la carne. Perro, perro, perro. Está muy buena, weón. Sí, rico, weón. La carne está rica, está jugosa. Y no es seca. No, yo he deje de hablar con mi empanada. Chelo, he comido la empanada al Diego. Ah, y chicas yo les paso la cuenta de correr. Muy buena, ¿no? Vamos a probar esta. Esta es como la de la casa. Vean esto, güey. Vean mi cara. Vamos a probarla. ¿Se escuchan la masa? Crocante, güey. Muy rico, güey. Bueno, a añadir que le dan a unas salsas, ¿no? Y bastante, le dan bastante. Cuando se ve la empanada le dicen que igual salsa. Y se la llevan a la casa. ¿Hay de ajo? ¿Qué tal es aquí? Eso de que estira de todo también. Si ustedes se dan cuenta, este negocio todo el tiempo mantiene hielo. No, es como ahora, se supone que es ahora como medio tranquilo para si está hielo. Y todo el tiempo es así. Y todo el tiempo del otro local es igual. ¿Cuánto le costó? 9,000. Esta no valió 9,000. Esta costosa, ¿no? 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 Esta es la ventana. Pues un almuerzo. Prácticamente, sí, claro. Vamos a ver si se llena. ¿Cómo se siente? No, con hambre. Con hartada. O sea, siente que se podría comer esta y otra. Pero es que igual el resto. Pues acá hay 1, 2, 3, o sea que hay 5, güey. Vean, 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 el mortisco más grande. Vamos a ver. Hoy, yo, lunes. Debería darse la prueba, ya está aquí, güey. Yo creo que a usted le baja toda. ¡Oh, güey! Uy, le salió con renguizones. Sin nada. Ah, con piñita. La salsa de piñata. Es good. Yo creo que podría dar todo. Es que está muy caliente. Yo podría darme una por allá hasta aquí. A ver. Pero paga la mitad de la empanada. ¡Oh! ¡Oh, es un asco! Se quemó por chisayito. Uy, es que está re caliente, güey. Sóplelo, sóplelo. ¡Uy! 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 Oiga, se la comieron de dos mordiscos, güey. No sé, son re grandes, güey. El Tomás es el que tiene una zeta re grande, güey. Tiene salchicha, güey. ¿Cuántas facturas son? Está muy buena, güey. Está muy buena, güey. Está rica, güey. Lo que dije ahorita está jugosa, güey. No se hace para nada secas que uno le toca bajársela con gasosa. Está 10 de 10, güey. Y el jalapeño, que es picante, no se siente tanto. Está rico, 10 de 10. ¿Ustedes qué? O sea, pregunta seria. ¿Se han comido una empanada mejor que esta? No, es que yo creo que es como lo que la caracteriza. Todo lo que tiene por dentro. La hace como diferente a las demás. Pero, digamos, empanaditas únicas, de sencillas, así con esa masa, sí he probado mejores masas. Masas. Mejores masas. Pero relleno, bueno, la verdad, no. Yo, más o menos, digo que está en el top 3 de las mejores que me he comido, güey. Muy buena. Uy, sí. Se ha comido una vez. Top 2, top 2. Es la segunda más rica que he probado. Yo si me paro re duro con la empanada de acá, me parece muy buena, güey. Es que las hace, o sea, usted las pide y se las hace sobrepedido. No, es que de pronto no sé, no me agrada, bueno, es cierto, no hay lucas. Y para mí, no hay lucas, es un corrientazo. Y yo siento que quedó mejor con el corrientazo. No, no hay lucas, es un corrientazo, no. Sí. En algunos lados. Sí, menos incluso. Vamos a terminar de comer y ya damos nuestro directo al final. Bueno, segunda parada. Estamos acá en la icónica plaza de La Pola, muchachos. Esto es acá cerca de la Universidad de los Andes. Pues yo creo que este sector, para los que conocen el centro, súper conocido, ¿no? Acá estamos con los muchachos. Con frío. Con frío, porque está haciendo un frío, güey. Con frío y así. Ahorita estaba haciendo calor, ¿no? Con frío y así. Y ahorita, ¿así cómo? Con frío y así. Y entonces, las empanadas que les digo, muchachos, para mí son las mejores del centro. Son estas. Las icónicas empanadas de Don Henry. Y la salsa de ajo. Uf, perro, es muy buena. Vamos a probarlas, venga, mirámos. Buenas, Don Henry. Me vendí una de... Yo voy a pedir una de carne y sal. Con bocadillo y queso. Gracias. ¿De qué otro tiene eso? También el queso de pollo, de solo queso y pastel de yoga. Ah, este de una de solo queso, ¿no? Un pastelito, por favor. ¿Puedo probarla? Sí, sí, hágale el lunes. Yo no quiero... Ay, se piro. Ay, esa que es, güey. De con bocadillo. Uf, qué rico, loco. Sí. Bueno, ¿qué tal? Se quemó. Buah, la hueá. La pesquita, ¿no? No me gusta. Pero preferiría la de carne que yo la probé. Venga, voy a probar la de carne. Con la de ajo. Se parece mucho a la salsa de ajo de cubano, güey. Es que Don Henry le vendió la receta a los de cubano, güey. Don Henry trabajaba en cubano. Es marica muy buena, güey. ¿Mejor que la anterior? Pues no. El pastelito de yuca, de cómo puedo variar. ¿Vas a probar la yuca? No, creo que fuertes son las empanadas. El queso está rico, güey. No es un queso reposado. Y la masita, yo creo que el toque dulce le termina de dar, güey. A los que nos gusta mucho el dulce en la comida salada, esa mezcla, uf, recomendadísima. ¿Usted cuéntale de una de 10? Me gustó más la de queso a todas estas. Me la diga. 10 de 10. Voy a probar la de queso con bocadillo. Es que este es otro tipo de masa. No es una masa así crujiente, pero el queso, uf. Reko, güey. ¿Diego no probó la de queso con bocadillo? No, si se la dejará toda toda. ¿Y esa? La de queso con salsita de ajo. No, con salsita de ajo no. No, pero esas combinaciones del gordoñero. De su papito. Pré. Me echaron. ¿Tienes que la Puenteca es lo más rico? Estaba rica, pero... O sea, a lo bien, para mí, las del otro lado, las llevan muy bien sobrado. ¿Lo mismo? Lo mismo. Sí, las del otro lado le ganaron, pero por poquito. O sea, estas no se quedan cortas. Las del norte, son muy buenas. Bueno, muchachos, ¿cómo lo pudieron ver? Espere que termine esta maricada. No, papo, es que todos estamos aquí y llegamos allá. Todo bien. Ahorita le escribimos que te lleguen. Bueno, muchachos, ¿cómo lo pudieron ver? Estas empanadas son muy buenas. A mí me parecen, creo que las mejores que he probado por acá en el centro. Porque si ni queda, las típicas me parecen como tan ricas como las que ven acá. Y la verdad, siento que es un competidor muy fuerte. Pero, muchachos, yo digo que esas del norte son muy buenas, güey. Son muy, ¿ustedes qué piensan, güey? Hálo bien. Calidad, precio, una chimba. La que yo comí valía 6.000. Pues las otras se llevan los 10 puntazos. Es que el precio está muy chimba. 6.000 por una empanada así de grande. Yo creía que está bastante bien. Estas están buenas, pero 3.000 no sé. No sé. A mí la verdad es que las del norte ya se llevan por delante a demasiadas de las que me he comido, güey. O sea, no tiene competencia, parce. Qué cosa tan buena. No, lo veo muy buenas. No solo por el precio, sino porque es que es pura carnecita, es jugosita. O sea, a ojos cerrados las del norte, parce. ¿Y Liska no probó, no? Yo no las probé, muchachos, porque son re envididos. Porque Liska ahorita está re moridero, güey. No mentiras, es que estoy como maluquito y estoy así. Sí, pero yo sé que vencer ricas, pero yo vi que la disfrutaron. Bueno, ahora vamos al sur de la ciudad, muchachos, a mirar las empanadas que van a competir en este torneo. ¿Listo? Sin más que añadir, quedo atento a la respuesta. Bueno, muchachos, y hemos llegado aquí a una recomendación. Venía directamente desde Liska, desde Liska, Maras, desde el único Sebas PH, desde Andrés Salamanca. No, mentiras, no. Es que lo trae el Instagram de Andrés Salamanca. Bautizos, matrimonios. Ah, sí, muchachos, bautizos, matrimonios, velorios. Only fans. Energía. Bueno, muchachos, vamos a probar las empanadas que según Liska son muy buenas. Vamos a ver la opinión de Liska, vamos a ver si Liska es gurrero. Bueno, pues hoy vamos a comprobar si Liska es gurrero. ¿Qué? Es que estas empanadas datan de los años 1600, no mentiras. Pues es que yo las probé en la época que estaba trabajando como transportador. Muy bien, comimos acá, para poder probar, huevón, y ricas, bueno, el relleno es muy rico. ¿Sí? ¿Le gusta que estén rellenos? Sí, así, cariplicas. Oh, no, bueno, a usted, que usted fue el que nos trajo. No, muñe, no las cambiaron, listo. Voy a llorar. No, 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 no. Al frente espero una matía. Uy, espero que veas de buena. Esto está bueno. La ranchera. Pero no está mal, está bueno. Normal. Normal. normal bueno la idea del vídeo es encontrar las mejores del sur pero necesitamos de usar sin desmeditar el negocio necesitamos un oponente digno entonces ésta es la verdad no se tiene que parar duro están ricas pero lo que yo es que las cambiaron antes a mi gusto eran ricas o sea porque está uno mordía y cuando uno mordía se les incluso le tocaba no limpiarse del mismo relleno que tenía era blandito así líquido rico pero baila no sé si cambiaron de dueño pero pero me bravaron y ahora estoy triste porque si necesitamos unas que sean como mejorcitas listo vamos a ir a ver qué bueno muchachos por última parada quise hacer quise hacer como otro intento para venir a probar empanadas del sur pasamos de goza a esto que es iba bolívar y varias personas que yo les pregunté por instagram me recomendaron las empanadas al lado de la tecnológica si ustedes se dan cuenta la tecnológica queda allá al fondo y la facultad tecnológica la distrital no y me recomendaron estas empanadas que están aquí justo a mis espaldas que son muy buenas según los que me dijeron después nada vamos a probarlas a ver qué tal listo vamos a hacer otro intento por empanadas del sur a ver qué tal listo vamos a ver cuál me recomienda vecino para probar me puede tener una mixta y una de carne desmechada por favor pero esas empanadas están grandes bueno esta es la mixta vamos a ver bueno a mí personalmente me gustan más como las empanadas como con esta masa me gustan porque no son como tan grasos son como horneadas no tipo horneadas me trama más así y son como más o sea de cierta manera como que no tienen tanta grasa me gustan resto no está rico el recién no está bueno me la recomendó amigo me la recomendó restar pero usted pero esta es la mixta por eso si quiere déjame acá ya probamos la otra vamos a ver qué tal está la mixta la masa la masa me gusta resto suavecita y tiene el resto de carne yo no sé cuáles probó usted pero yo probé unas en el centro las de don henry llegó a probar la empanada donde fuimos con digo la otra vez eso ahí estas son buenas estas son buenas ahora dale a esas de carne desmechada pero le sale harta carne huevo no o sea eso si es carne no chimba y están fresquitas están bien tome esta es de pura carne y se nota que tiene la carne y en la carne vamos a ver el ají el ají es re importante está rica tiene sazón tiene sabor está buena no está re buena mira pero a mí cana se han puesto a pensar en cómo sabría una empanada con compota de mango con relleno de tamal con relleno de tamal no es una buena idea una empanada de tamal y nos sacamos nuestra empresa que me hará una guirada y suspiros me robaron mi vida no que tal que tal que tal la gente me gusta la carne como la adobada esta sazonadita rica no? si y tambien esta re picante la verdad si vendría a comer esta esta es el especial échale ají échale compota de mango ella llega y nos dice ahorita ustedes han comido taquis con compota de mango y los dos ahí como deberíamos de comprar unos taquis ahorita compramos unos taquis y una compota de mango aguanta a ver que tal vamos a echarle esto que esto es como salsa tarta o sea me gustó mucho la de carne la verdad la mixta y la de carne está muy buena esta siento que está ya muy picante está muy mexicana le pasó el vecino con lo de México bueno Sala se acabó de pedir otra mexicana vamos a ver que tal el señor me dijo que está picado vamos a ver que tal esta tiene carne morida entonces es mexicana no? está marica mixta chimba mixta chimbole ají vamos a ver que tal tiene como champiñones creo ah si tienes todas las razones con carne molida champiñones se nota que tiene verduras y la masa pues es igual no? hornea está rica tiene sazón, tiene sabor no está buena no está re buena bueno muchachos voy a dar mis conclusiones yo solo porque los otros que me ayudaron no pudieron venir hoy están haciendo sus cosas de adultos y la verdad muchachos me paro re duro por las empanadas del norte bueno cabe aclarar muchachos que las de acá tienen un precio de 2.800 me parece que es ya un precio como normal en empanadas pero en relación calidad precio muchachos creo que la ganadora y en sabor también son las del norte las del norte de Bogotá las de donde el mono parce que empanadas tan buenas si no han ido les juro que vale la pena pegarse ese viajecito hasta las 170 a probar esas empanadas porque muchachos sin ánimo de ser acá imparcial les juro que nunca me he comido una empanada más chimba que esa y le doy muchas gracias a Mari que me llevó allá te quiero mucho parce se ve las empanadas en serio vayan weón tienen que ir y pues las del centro las de Don Henry también son muy buenas si las de acá también me gustaron si son ricas pero muchachos en serio que no en sabor en masa en la crocancia en el relleno se las se las tú que opinas Sala bueno muchachos como ves no pues la verdad yo he probado a lo largo de mi vida yo he probado resto de empanadas y siento que estas de acá estuvieron bien pero pues nada el precio con el tamaño rico y las de Don Henry versus estas que opinas las de Don Henry me gustaron resto pero cual le gustó más entre esas y estas las de Don Henry toda la vida las de la hamaca de Cede Vivero las de la Cede Vivero chimba están muy ásperas tienen que ir allá también mi recomendado entonces pues nada muchachos tienen que ir vayan a los sitios muy recomendados los tres pero pues la ganadora indiscutible ya sabemos la del norte la del norte entonces pues vamos a besarnos y les pedimos este video no mentiras mensachos chao pues no mentiras vengo a ver mi pico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!